La familia. La familia lo es todo. Todo queda en familia. La familia siempre te querrá bien. No importa lo que pase, la familia debe de permanecer siempre unida. La familia es lo primero y lo más importante. ¿Por qué será que hablar de la familia en estos términos es como hablar de una organización mafiosa? Será tal vez porque seguimos viendo a la familia como una institución cerrada. Lo que pasa dentro de sus muros queda dentro. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de la familia. Un solo intento se consideraría un ataque a la intimidad y a sus valores. No importa si el intruso es un profesional que pretende ayudar con un problema. Y así es. La familia es una institución vital para nuestra sociedad. Es el primer agente educador y socializador del individuo. Y aunque todo padre tiene todo el derecho de criar a sus hijos como quiera y pueda, no significa que todas las prácticas conlleven un buen resultado. Cada familia tiene su historia y sus circunstancias, que son perfectamente respetables. Pero ello no quita que haya práctica que sean más perjudiciales que beneficiosas para la educación y estilo de vida de los hijos. Y aquí es cuando nos topamos con la mafia. No pretendo señalar a nadie como mal padre o mala madre. De hecho, ese es el principal miedo recelo de las familias a la hora de acudir a los profesionales. Pero como ya dije, hay cosas que, independientemente de las circunstancias de cada núcleo familiar, es mejor no practicar. Vamos a ver algunos ejemplos de conductas tóxicas en el seno de la familia. Comencemos con las expectativas sobre nuestros infantes. Todo padre desea que su hijo sea el más inteligente de la clase, el mejor de los deportes, el niño perfecto de la casa, pero a veces nos olvidamos de la realidad que acompaña a un niño. Son ruidosos, sucios, caprichosos, y a veces parece que quieran hacerse daño a posta. Ante esto, siempre es inevitable que pongamos ciertas etiquetas. Mi niño es un poco nervioso, es tímido, es callado, o este es el malo mientras que su hermano es el bueno, las comparaciones son odiosas, tenerlo en cuenta. Pensamos que una etiqueta es inocente, pero ignoramos que esas etiquetas los están condicionando. Repetimos estas expresiones una y otra vez en todos los contextos. ¿Creamos una expectativa en el niño sobre cómo se debe de comportar o sobre lo que es más probable que haga? ¿Y cómo llamamos cuando alguien se cree las expectativas de los demás y empieza a actuar en consecuencia? ¡Exacto! Estamos hablando de Efecto Pygmalion. Al final, la etiqueta se convierte en realidad. Y esto es solo refiriéndonos al Efecto Pygmalion. ¿Pero qué pasa con las expectativas futuras de los padres? Quizás fuiste un jugador de fútbol frustrado, una bailarina frustrada, un matemático frustrado. ¿Pero eso significa que tu hijo debe de recoger el testigo? La frustración forma parte de tu vida. No la transfieras a tu hijo haciendo que cumpla con tus deseos inconclusos. Él debe de decidir por sí mismo qué quiere ser. Y mucho menos, un hijo no es una solución a una familia ya desestructurada. Emparejarte es un acto voluntario, como también está el consumar esa unión y tener hijos. Todo lo anterior debe de formar parte de un proyecto de vida acordado conjuntamente con nuestra pareja. No es el destino natural del ser humano, tal y como lo hemos visto ya en el vídeo sobre los mitos del amor romántico. Traer un hijo al mundo pensando que un hijo soluciona los problemas es una equivocación. Estarás trayendo a alguien a este mundo que no tiene culpa de sufrir vuestros problemas. ¿Qué consecuencias les esperan a los hijos? Asumamos sólo una etiqueta sobre ellos. Los niños son esponjas. Aprenden actuando, observando, imitando. Los padres se convierten en el principal referente en todo. Fíjate cómo actúas, piensas y sientes en tu día a día. Ten presente que tu hijo intentará imitarlo. Desde niños llevamos una mochila donde cargamos todo tipo de cosas, las cuales podemos sacar de nuevo en cualquier momento de nuestra vida para usarlas. Lo mismo metemos herramientas que metemos un arma. Y recuerdo, cualquier cosa que esté en esa mochila podrá utilizarse en el futuro. Tengamos esto en cuenta cuando hablamos de cómo nos afectan las etiquetas. Con un sobrenombre, siempre vienen las expectativas por ambos lados. Por una parte, los padres esperan que el niño se comporte siempre así. Y mordían su forma de tratarlo de cara a ese comportamiento. Y por el otro lado, el niño piensa que debe de comportarse, pensar y sentir así. Eso conlleva a veces mucha presión y estrés. El niño crece inseguro, ansioso, con ideas preconcebidas sobre el mismo y el mundo. Si la etiqueta es negativa, el niño crecerá desesperanzado. Y si es positiva, posiblemente se frustre a no cumplir con las expectativas. En otras palabras, si piensas que tu hijo es idiota, será el más idiota del barrio. Pero si piensas que es brillante, tendrás a un niño brillantemente estresado y frustrado. Es una suerte de... efecto... halo. No, no me refiero a este halo. Me refiero al fenómeno social. Cuando asignas una cualidad a una persona, automáticamente le asignamos de manera inconsciente otras cualidades relacionadas, ya sean negativas o ya sean positivas, dependiendo de cómo sea esa primera etiqueta. Solución. No etiquetes. Adáptate y moldea a tu hijo o a tu hija según las circunstancias. Recuerda, son hijos. No son posi. Si os ha gustado este vídeo, tengo que indicaros que solo es una primera parte. De otra forma, sería un vídeo demasiado largo para tratar estos temas. Pero antes de seguir trabajando en ello, prefiero asegurarme de que es un tema que tiene aceptación. Por eso me aseguraré de que venga una segunda parte si este vídeo llega a las 5.000 vistas y llega a los 500 likes. ¿Creéis que es demasiado complicado? No lo creo. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos y veréis qué fácil es llegar. Y bien, ya tenéis deberes para la casa. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.